Arriba La palabra la traemos con un ritmo sabrosón Que te aleja el corazón A todas las angustias y a mi esposo les digo eso Somos piquianos, no somos aburridos No se confundan porque estamos bendecidos Somos la piquiña pa' los religiosos Somos medicina pa' los datos venenosos Traemos el bari que te pone a gozar Viene del cielo y te puede curar Te lo digo rapidito que te gocen muy bonitos Te quita los dolores que valen hasta Que suene la cumbia pa' que bailen en la chiña Que escuchen en Santa Marta Que se sepa en todo el mundo A ver quiero que la plaza se parta en dos ¡Arriba! Que comience la fiesta que empieza en el show ¡Este party sempre yo! Levanta la mano que el gozo llegó ¡Este party sempre yo! Es una alegría pa' tu corazón ¡Este party sempre yo! Deja la amargura que el gozo llegó ¡Un fuerte grito! Yo te canto de vida pa'lante pa' allá A pesar de todo se puede soñar este mundo Se puede cambiar todos juntos Lo podemos lograr Y no me vengas con el juego que mi mambo no te gusta Porque viene desde el cielo A todos los chicos del video suyo les digo esto ¡Arriba! Levanta la mano y vamos pa' arriba ¡Eh! 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 Levanta la mano que viva la vida ¡Eh! 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 Levanta la mano y vamos pa' arriba ¡Eh! 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 Y te lo digo despacito que tengo su vida bonita Así que vamos a pasarla bien ¡Eh! 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 La reforma como está es tuya 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 Y que el suelo de los saharas Repique el tambor alegre Que suenen los clarinetes Que suenen ahí en palenque Que es que se va en todo el mundo Lo bello que emite Entonces mi gente Nos vamos para arriba Y este party se previó Que comience la fiesta que viese de Este party se previó Levanta la mano que el mozo llegó Este party se previó La alegría madurador Este party se previó La reforma como está es tuya La Reforma Comenzuela, 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 la Reforma Comenzuela Gracias.